A bailar, a bailar A bailar, a bailar, te alegra el corazón Al bailar, al bailar, al bailar la puta roja Al bailar, al bailar Porque bailando muy pronto te llega el amor Y él te baila y olvida las penas Bailar con la polcarron Ven, a bailar, a bailar, a bailar sin descansar A bailar, a bailar, te alegra el corazón Al bailar, al bailar, al bailar la polcarron Porque bailando muy pronto te llega el amor Ven, a bailar, a bailar, a bailar sin descansar A bailar, a bailar y alegra el corazón Al bailar, al bailar, al bailar la polcarron Ven, a bailar, a bailar, porque bailando muy pronto te llega el amor Oh, bailar, bailar y olvida las penas Bailar con la polcarron Ven, a bailar, a bailar, a bailar sin descansar A bailar, a bailar y alegra el corazón Al bailar, al bailar, al bailar la polcarron Al bailar, al bailar Porque bailando muy pronto te llega el amor Porque bailando muy pronto te llega el amor Porque bailando muy pronto te llega el amor